Tras concretar el complejo Beta Ram, la COPEX Sanjo ya tiene en mente otro proyecto inmobiliario para beneficiar a los asociados. A pocos meses de lanzar otro proyecto inmobiliario, vamos a decir, con el lanzamiento, la venta, construcción y venta de 17 duples en un barrio cerrado, al cual llamaremos Aricoyce. Esta detrás es la Comebol, es el look también. Realmente, como te digo, estamos contentos, estamos felices. Es algo que nos piden nuestros socios después de haber hecho el complejo Beta Ram con 52 duplex. Quedaron muchos socios pidiéndonos que tengamos de vuelta un proyecto así y estamos encaminando el proyecto Aricoyce, el proyecto de las eras, que es un edificio en altura.